El que pasa a ver si es el que hay chile y aquí estamos en un oído de Star Wars Battlefront Este juego de Star Wars que está bastante guapo Y bueno, este juego ya estaba hace tiempo Se pueden jugar dos Se aproximan refuerzos reales Enrique, es que no lo escuchas Sí, y tal vez que estaba con Lucere Enrique, ¿qué? ¿Tú quieres jugar conmigo? Sí, pero a otros juegos ¿Cómo se dije? ¿Minecraft o Rocket? Ninguno a la top A ver, vamos a estar en tu idiota y si no ¿Ahora de la botella? Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Bien Lo siento Pero bro ¿Qué? No te he silenciado No te he silenciado Viva Willy Lire Viva Willy Lire Tiene mucho amor en el WF3 ¿Por qué tuviste que morir, amigo? Voy a vengar A ver Voy a coger el pecho ¡Feo! ¡Viva Willy Lire Oye, es tarde! Pepe? No haces nada Pero ya que si Ay Por favor Pepe Pepe Algo Ah 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 Soy De los malos Pin Pon Y Y Y Y Pum Soy buenísimo en este juego Hola Ah ¿Esto qué es? Contacto con los rebeldes de la cueva Bravo o no, chabu Sí, vale Bueno Pero yo también estoy grabando, eh ¿Bebido? Sí ¡Hello, gente! Está prestado como tía de 2005, jaja Disney World Play Sí Mira, pongo la S y ya me sale solo Me hace una nueva idea Madre mía, no me hacen daño El que pasa pistola roberta estamos en un nuevo directo para el canal He hecho algo, he hecho algo He hecho algo Un Times Un 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 Bien. Escapate. Escápate, escápate, escápate. Oye, le digo, yo a ver cuánto azul hago. No. Ahora... Me meto con... ¿Conmigo? No, conmigo. No, soy un sujeto. Claro que... He oído conmigo. Soy un malvado. Soy. Un malvado. Eh... Voy a estar aquí... Un micro. Un micro. Voy a hacerlo... ¿Alguien? ¿Alguien? No. No. Hacemos una carrera de diamantes. Como eso. Estás buscando diamantes. Como un pico de noderita. No. Con mucho pico de aire. Vale. 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 No tengo nada. Vale. Lo vamos a poner aquí a tirarme. Eh... Vivoame. Veo los caminando por acá. ¿Qué era esto? ¿Esto qué era? ¿Esto es su gorro, no? A ver... ¿Esto es su infierno? ¿Dónde le está el bloque de comando? Voy a hacer alguna, creo Bien ¿Esto qué era, eh? ¿Esto qué era, eh? Yo he destinado un golpe por el poder de la fuerza Ey, qué pacientes, estamos en un nuevo directo para el canal Y estamos con... Luzet... ¡Ludu! ¡Hola! Está el compañero, ¿no? Nos vamos a sacar un montón de picos de iron Para hacer la carrera de diamantes Pero... Estoy muy sinistrada, ¿no? Solo se valen... ¡Dios! ¡Ha explotado! 3, 4, 5, 6, 7, 8... Solo nueve picos de iron y gran torches Sí Ok, pero primero voy a hacer una cosa, me parece Ah, vale, cantor ya no es con H Acabo de enterar Ok Bueno, es igual Eh... Vale, gente, nosotros tenemos la suerte de los burros ¡Huides resiste! Eh... ¡No, aquí, está, aquí, está! ¡Pinta, te da! ¡No me lo estoy en el mundo! ¡Pate! ¡Ocho! ¡No me gusta perderte! ¿Por qué estamos en un internet tan poco muy sufrido? Una cosa... Vamos a poner... Eh, mira... El cable mueve, cero No van nada, eh? ay que asco me da para ella de romper cosas ay 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 vale me demole ahora duro para que me demole como se hace me demole me demole ah vale no me lo hago yo guardatelo ahora que el que piso es instalado me demole voy a ir instalado es que iba caminando por la calle en minecraft y me encanchó uno por acá no hay defensa no hay defensa ven aquí ven aquí vamos a hacer ya la carrera si si pero en otro mundo que este es un super plano tom no no que muera antes que muera antes no pero el pico no guardate se que te ha que hacer lo mismo no ah no 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 soy hacker eh no 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 vale estoy en vídeo eh no 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 bueno espero que os haya gustado este vídeo un beso un beso un beso un beso un beso y adiós no